Cadena 30, la televisión más abierta que... Desde haber estado hospitalizado, Diego Verdaguer y Amanda Miguel hicieron su primera aparición pública en la Sociedad de Autores y Compositores, en donde el argentino compartió cómo vivió esos días internado. Oh, fue muy larga, fue horrible. La verdad que no se lo desea a nadie. Yo sé que hay mucha gente que pasa por eso y muchas cosas peores. Le agradezco a Dios y a todos el apoyo moral que me dieron sinceramente a mi familia y a todos en general. Muchísimas gracias. Fue casi un mes de angustia y preocupación en el que su familia no perdió detalle alguno. Sí, claro, el apapacho de la familia fue maravilloso. Ana Victoria fue una reina conmigo, mi mujer y mi otra hija Jimena y todos los amores que me rodean y los fans que me llenaron de alegría y de emoción con sus mensajes. Pues realmente me sentí muy querido y es lo más bonito que le puede pasar a un ser humano, sinceramente. Bueno, fue muy difícil, sobre todo porque pasaba el tiempo y no se mejoraba, ¿no? Se sentía muy bien un día y al otro día se sentía muy mal y entonces fue difícil para mí porque lo que decía, bueno, después de semejante operación que no se sienta bien, pues algo no está, no está quedando, ¿no? Y el aprendizaje ante una experiencia así de fuerte es igual de grande que la misma vivencia. La vida siempre pende de un hilo, en este planeta al menos y con este cuerpo, que estoy muy agradecido de lo que he vivido y tengo mucha ilusión de lo que quiero seguir viviendo. Mi aprendizaje es que el sufrimiento de los seres es muy grande en el planeta y que todos tenemos que así buscar un camino para apoyarnos mutuamente, para siempre apaciguar el dolor porque hay mucha gente que sufre mucho. Para no lo cuentes, Carlos Ortega, Cadena 3. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos! Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.